Me sabe al viento Me he hecho a volar y a cada sitio siempre quiero regresar Y no te miento, ¿qué más me da si las ciudades son personas que extrañan? Y no soy todo lo que fui, no pretendas que me quede así Y sigo enferrándote dentro de mí, ya lo ves Vete un rato por aquí, si quieres crémate a vivir Nunca sobrevivo a tu país Ahora que me gasto el tiempo y fue de todo está tan feliz Aún despierto, sigues aquí Y yo no duermo por verte dormir a ti Si ya no vuelvo, diles que vi En tus maneras mi manera de morir Y no soy todo lo que fui, no pretendas que me quede así Si voy cerrándola dentro de mí, ya lo ves Vete un rato por aquí, si quieres crémate a vivir Nunca sobrevivo a tu país Ahora que me gasto el tiempo y fue de todo está tan feliz Y cuando cada quien jugo, si se me olvida sonreír Y solo creo en lo que queda, no me descubro Y ya he notado lo que escribo, te lo digo a ti Quedo con las carreteras, sacadme de aquí Vete un rato por aquí, si quieres crémate a vivir Nunca sobrevivo a tu país Ahora que me gasto el tiempo y fue de todo está tan feliz Fue de todo está tan feliz Y fuera todo feliz Aún despierto, sigues aquí Y yo no duermo por verte dormir a ti Gracias, gracias Gracias, gracias